TRIO V3 Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia La última vez que la vi Ella andaba con un tipo por aquí Qué cosa rara está encima de mí Y sé qué está pasando, qué está pasando, yo no lo sé Pero parece que ella se quiere vengarte Si tu novia determina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novia determina, me descarguero con tequila Hace rato no la ven, pero hoy sale a beber Porque ella no tiene novia Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Hace rato no la ven, pero hoy sale a beber Porque ella no tiene novia Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Se pegó, se pegó, creo que se enamoró Se pegó, se pegó Y sé que tengo lo que el sailor no tenía Si tu novia determina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novia determina, me descarguero con tequila Hace rato no la ven, pero hoy sale a beber Porque ella no tiene novia Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Hace rato no la ven, pero hoy sale a beber Porque ella no tiene novia Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Qué cosa rara está encima de mí ¡Toma! ¡Ok! No me gustó Me fascinó Mi consejo a Matamba es repetir lo que este hombre está haciendo con este grupo Eso queríamos Matisse, los frenos, poner las armonías en diferentes intenciones, en diferentes partes Chicos, están mejor que nunca ¡Me alegro! Muchas gracias B3, están pulidos Sigan sacando brillo, por favor Esto fue increíble Más esto, por favor El talento sin disciplina no llega a nada Y eso es lo que estábamos esperando Que ustedes se disciplinen, que se tomen esto en serio Y que hagan las cosas de esta forma Chicos, me siento feliz, me siento orgulloso Hicieron caso, guardaron cada uno de los consejos Hablamos, Rodri Hay algo por demostrar Y sé que lo vas a demostrar Con cariño, con humildad, con amor La disciplina es importante La disciplina vocal Pero la disciplina en cada uno de ustedes Vamos para adelante B3, en la casa